y otra con la cerveza es cierto que la cerveza hace que nos juntemos y la frega pero donde pues no deja ni para ni un lado y en las casas que tiene que nos juntemos a la casa todos nos juntamos nadie nos está checando no vale cuente la balacera pero la cerveza si consideraron abrirla la venta me cancelaron los juguetes los niños no les pude comprar nada a mis niños porque no sé ni por qué chingados la ropa electrónicos cosas así no dejan venderla pero no lo consideraron la cerveza si porque pues es de primer necesidad es de primer necesidad el detalle que la cerveza que venden en los expendios no nos puede infectar de coronavirus o sea las reuniones que hagamos por medio de la cerveza que compramos un expendio si nos puede enfermar coronavirus pero la que nos venden a 800 pesos la charola 700 que es la más barata esa no nos puede enfermar ¿verdad? ¿qué onda? ¿qué pedo con ustedes? los juguetes de los plebes igual ¿qué onda? que se reúna la gente en sus casas no nos puede enfermar pero un juguete sí la ropa para los plebes pónganse las pilas me fue un compa de la Comisión Federal de Electricidad a checar porque le apareció irregularidades en la casa ¿irregularidades de qué? le dije ah primero le dije hey loco quédate en casa malicia le dije andas visitando gente ni te conozco y se le curó el morro nomás pues ya me dijo que hay irregularidades ¿en de qué? pues no me soltó prenda mira le dije la única irregularidad que te pudo salir es que por las dimensiones de la casa y que ya chequen el recibo que me llegaron 175 pues te hubiera parecido que la casa es muy grande como para que gaste tan poco ah pues a lo mejor eso es dijo el bato le dije lo que pasa que yo no estaba aquí no estaba nadie habitando la casa por eso llegó a ese consumo la checó agarramos la plática y tanta todo bien entonces pues qué onda raza con un gobierno más que nada nomás lo que les dé la gana a ustedes pues va a contagiar y lo de otro no un cabrón trabajador de la comisión no me puede enfermar pero ir a comprarle un juguete a mi hijo sí ir a comprarme una cerveza también eso qué con esas medidas la neta si estudiaron los que están tomando esas medidas